Capítulo 14 Te apoyarás en mi brazo como si me tuvieras gran afecto, ordenó Armand. Te detesto, replicó Imoyen rechinando los dientes. Rezaré porque las tropas del emperador nos den alcance y te condenen a una muerte lenta y dolorosa, que es la que mereces. Tus oraciones, enmohecidas por falta de uso, deben ser muy poco efectivas, comentó Armand. Imoyen se mordió los labios y miró a su alrededor, como si tratara de encontrar algún arma para atacar. Pero él había preparado bien sus planes, había obligado a Imoyen a llamar a su mayordomo y a informarle que ella y Armand partirían de inmediato para la costa. El hombre recibió la noticia con la calma imperturbable de un buen servidor. Estaba acostumbrado a las extravagancias de Imoyen. Imaginó que su ama se había enamorado de su apuesto prisionero y que, por lo tanto, se proponía ponerlo fuera del alcance de su majestad imperial y del señor Fauche. Después que se dieron órdenes para que el equipaje de Armand se subiera al carruaje él dio instrucciones a Imoyen para que condujeran a Revy al salón plateado. Revy había entrado en la habitación muy pálida y asustada. Temía que aquel llamado significara nuevas angustias, imaginando que la llevarían a Fantin Blow. Cuando Armand le explicó concretamente la situación, el color volvió a sus mejillas. Sin decir nada, se limitó a mirarlo y la expresión de sus ojos hizo que él volviera la mirada a toda prisa, temeroso de olvidarse de todo, excepto de su mutuo amor. No había un minuto que perder. Fouche podía haber ideado alguna excusa para volver al castillo, podía llegar un pelotón de soldados, o podía aparecer el conde de Duriax con sus secuaces. Armand comprendió que debía haber mucha gente buscándolo y que no iba a ser fácil evadirla. Tenía que actuar a toda prisa. Hizo llamar al viejo Jack y le explicó con cuidado lo que debía decir y cómo debía contestar a las preguntas que le hicieran. El servidor prometió completa obediencia a las instrucciones de Armand y se despidió de Ribi besándole la mano y jurándole lealtad cor y lágrimas en los ojos. Entuanet había traído la capa de Imoyen, una elaborada prenda de terciopelo que hacía a esta verse tan hermosa que Ribi sintió un momentáneo acceso de celos, pero le bastó mirar a Armand para desechar al instante esos sentimientos. La magia que los había unido desde un principio había sido recapturada, ambos estaban muy conscientes uno del otro, los dos sentían el mismo fuego interior y la felicidad, a pesar del peligro en que se encontraban ahora, parecía correr por sus venas como si fuera vino. Llamaron a la puerta. El carruaje está listo, Madame, anunció el mayordomo a Imoyen. Armand miró a la duquesa y le ofreció su brazo con gran formalidad y ella lo aceptó después de titubear un momento. Ya conoces las órdenes que debes dar y sabes muy bien, le advirtió Armand con voz severa, lo que te esperas si haces un solo movimiento en falso. Actuaré en el acto, intervino Entuanet con voz baja y sus dedos mostraron la daga que llevaba hábilmente oculta entre las manos. Imoyen desvió la mirada del arma, con un estremecimiento que no pudo contener. Ribi tomó los bultos de ropa que Entuanet había traído de sus habitaciones mientras esperaban el carruaje. El equipaje de Armand era muy simple y sacó de una vitrina, para defenderse de los peligros que lo acechaban, una espada de puño enjollado que había pertenecido al padre de Ribi. Ahora estaban listos. Descendieron la ancha escalinata y salieron hacia donde esperaba el carruaje. Los lacayos de la duquesa esperaban en actitud respetuosa y se apresuraron a abrir la puerta. Imoyen y Ribi se sentaron en el asiento de atrás y Armand y Entuanet frente a ellas. La puerta se cerró y el carruaje se puso en marcha. Nadie habló. Ribi sabía que Armand y Entuanet estaban tan tensos como ella, pues sin duda se preguntaban qué sucedería si de pronto escuchaban la orden de que se detuvieran. Habían dos cocheros en el pescante, dos lacayos en la parte de atrás y media docena de sirvientes de la duquesa montaban excelentes caballos negros pura sangre. Cuando estuvieron solos en el interior del carruaje y nadie pudo oírlos, Imoyen dio rienda suelta a su furia. Sus ojos lanzaban chispas y sus labios se retorcían de amargura mientras lanzaba toda clase de improperios a Armand. —Estás perdiendo el tiempo tratando de asustarnos, respondió Armand. —Aunque te parezca extraño, no tengo miedo. Tengo el presentimiento de que llegaremos a casa sanos y salvos. Entuanet se inclinó hacia adelante en aquel momento para acomodar la manta alrededor de las piernas de Ribi. —Duerme, pequeña mía. —Y usted también, señor. Yo vigilaré a esta señora. Pueden confiar en mí y ambos podrán descansar. —Sé que puedo confiar en usted, Entuanet, repuso Armand, pero vigilaremos usted y yo por turnos. Dentro de cinco horas debemos llegar a Amien. Cambiaremos de caballos antes que amanezca. —Entonces, duerman hasta que lleguemos a Amien, dijo Entuanet. Ribi, agotada por sus emociones, cerró los ojos y se quedó dormida. Y Amien, a su vez, dormía profundamente. Ribi despertó cuando oyó voces al entrar en el patio de una posada. Hubo el movimiento acostumbrado de los mozos que salían corriendo y los cocheros que bajaban del pescante y cambiaban saludos con ellos. Armand bajó del carruaje y Ribi oyó su voz, tranquila y autoritaria. —La señora me dice que desea. No pudo escuchar más, porque él se alejó del carruaje. Y Moyen, ya despierta, se inclinó hacia adelante, con el propósito aparente de asomarse a la ventanilla. Rápida como una pantera extendió la mano para mover el picaporte de la puerta y tratar de salir. Pero Entuanet actuó con más rapidez. La afilada punta de la daga se clavó en la muñeca que había abierto el picaporte, produciendo un rasguño profundo del que empezó a brotar la sangre. Y Moyen lanzó un pequeño grito y soltó la manija de la puerta, que Entuanet se apresuró a cerrar. —¿Cómo se atreve? —exclamó Y Moyen. —Me ha herido. —Mire lo que ha hecho. Por toda respuesta, Entuanet sacó un pañuelo grande y limpio del bolsillo de su vestido. —Tengo mis órdenes señora, respondió, y estoy decidida a obedecerlas. Y Moyen le arrebató el pañuelo y trató de detener la sangre. —Estoy herida, exclamó. —Necesito un doctor, o moriré desangrándome. —No es más que un rasguño, señora, respondió Entuanet con la mayor tranquilidad. —Tiene suerte, pero le advierto que la próxima vez me dirigiré a su rostro, como me ordenó el señor. —No se atrevería. —murmuró Y Moyen. Entuanet, quitándole el pañuelo, lo rompió en varias tiras y vendó con habilidad la muñeca de Y Moyen. —La señora se equivoca, respondió Entuanet con voz calmada, si piensa que vacilaría un segundo en salvar a los que amo. En ese momento la puerta del carruaje se abrió y entró Armand. Llevaba en la mano un plato lleno de pan fresco y rebanadas de jamón. —Es lo mejor que pude conseguir, dijo, aunque no me parece muy digno de damas como ustedes. Ribi se echó a reír. —Cuando hay hambre, dijo, el estómago no sabe de diferencias sociales. Tomó un pedazo de pan, le puso jamón encima y empezó a mordisquearlo y después de un momento Y Moyen extendió la mano e hizo lo mismo. Entonces Armand miró el vendaje alrededor de su mano. —¿Te lastimaste? —pregunto. Como Y Moyen no contestó y le dirigió una mirada llena de veneno, él no insistió. Los nuevos caballos reanudaron la marcha a paso veloz. Era evidente que Armand había dado instrucciones a los cocheros para que viajaran al máximo de su capacidad y, Por momentos, el carruaje se balanceaba de un lado a otro, amenazando volcarse. Las horas pasaron con lentitud y Armand y Antoinette continuaron turnándose para vigilar a la duquesa, quien durmió buena parte del tiempo. Empezaba a anochecer cuando Armand se asomó por la ventanilla y exclamó. —Nos acercamos ya a Calé. —¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos? —preguntó Ribi temerosa. En lugar de contestarle, Armand sacó la cabeza por la ventana y dio instrucciones al cochero. Poco después, los caballos daban vuelta para descender por un angosto sendero polvoriento que llevaba a la playa. —¿A dónde vamos, Armand? —preguntó Ribi. Él le sonrió con aire tranquilizador. —Hay algo más que he recordado, le contestó. El carruaje se detuvo junto a unas casitas de pescadores. Era una parte desolada de la costa y unos cuantos chiquillos descalzos que jugueteaban frente a las casas miraron asombrados el carruaje cubierto de polvo y lodo. Armand bajó del carruaje. —Cuide a la duquesa, dijo a Antoinette y se dirigió con paso lento hacia las casitas de los pescadores. En el horizonte empezaron a aparecer los botes de los pescadores. Sus velas parchadas se hinchaban con la brisa nocturna. Se dirigían a casa, llevando a bordo el producto de la pesca del día y los hombres volvían hambrientos y cansados después de un largo día de trabajo. —Oscureció, pero Armand no había regresado aún y Ribi sacó la cabeza por la ventanilla, temerosa. Entonces lo vio frente a una de las casitas, al lado de un pescador. El hombre tenía algo en las manos y se inclinó para encender la vela de una pesada linterna. Pasaron unos minutos, la luz parpadeó y se hizo más fuerte. El pescador levantó la linterna por el mango y la balanceó de atrás hacia adelante, haciendo señales hacia el mar. Ribi forzó la vista, porque la oscuridad era muy profunda. Resultaba difícil ver otra cosa que no fueran los botes de pesca que estaban siendo arrastrados ahora por la playa. Una y otra vez el pescador movió la lámpara y Ribi notó que Armand miraba hacia el horizonte. En la distancia se vio una pequeña luz que parecía responder a la señal del pescador y aparecía y desaparecía una y otra vez. Armand volvió al carruaje y antes de subir ordenó al cochero. —Vamos un par de kilómetros adelante, a una bahía arenosa. —Es la primera que vamos a encontrar. Subió y cerró la puerta tras él y el carruaje se puso de nuevo en marcha, avanzando con lentitud debido a que el camino era angosto y mal cuidado. Ribi, sin necesidad de preguntarlo, sabía que Armand se había puesto en contacto con alguien que podía ayudarlos, tal vez un barco de la Armada Británica que esperaba en el canal les había hecho señales. Se preguntó qué habría pasado si no hubiera recuperado la memoria. No habría sabido a dónde ir, ni dónde obtener ayuda. El carruaje se detuvo de pronto. La puerta se abrió y un lacayo preguntó. —¿Este es el lugar, señor? —El cochero dice que es imposible llevar los caballos más adelante. —Aquí está bien, contestó Armand. —Nos vamos a despedir aquí. Preguntó Imoyen y su lánguida voz ocultaba sus verdaderos sentimientos. —Todavía no, contestó Armand. —Lamento mucho que, por razones de seguridad, debas acompañarnos hasta la orilla del agua. Estamos en un lugar bastante solitario, pero uno nunca sabe qué podría suceder. —Si tienes la bondad de bajar, te ayudaré a descender por el acantilado. Imoyen se encogió de hombros y permitió que Armand la ayudara a bajar. El camino que descendía a la playa era angosto y tortuoso. Estaba muy oscuro y más de una vez tropezaron en el descenso, mientras los sirvientes de Imoyen, obedeciendo sus órdenes de esperarla arriba, los observaban con visible asombro. —Mi gente se pregunta si volveré, dijo a Armand cuando el pequeño grupo que sujetaba a los cansados caballos y miraba a su ama descender por el peligroso acantilado no podía oírlos. —No se llevarán una desilusión, repuso Armand con firmeza. —Los tienes bien entrenados en lo que a obediencia se refiere. —Me tienen más miedo que al mismo emperador, contestó Imoyen. —Tengo métodos muy personales de castigar a los sirvientes desobedientes. Ribi percibió la dureza de su voz y comprendió que aquella mujer no conocía la piedad y que era capaz de llevar a los hombres a la muerte sin sentir el menor remordimiento. Llegaron a la bahía. La arena se sentía suave bajo sus pies y sólo interrumpía el silencio el rumor de las olas que se estrellaban con suavidad contra la playa. El viento había cesado y el mar estaba en calma. Reinaba una tranquilidad casi sobrenatural. Armand se acercó a la orilla y miró hacia el mar. Sólo se veía la enorme extensión oscura del agua, pero él continuó mirando hacia la oscuridad y Ribi hizo lo mismo, esforzándose por distinguir algo. Nadie hablaba. Aun Imoyen parecía sentirse obligada a guardar silencio, como si, la tensión misma de sus sentimientos y la quietud que los rodeaba la hubieran dejado sin palabras. Por fin, Armand lanzó una ligera exclamación y Ribi comprendió la causa. Una sombra oscura avanzaba por el agua y, unos segundos después, escucharon el rítmico rumor de los remos de un bote que avanzaba hacia ellos. Ribi deslizó su mano hacia la de Armand. Ella temblaba, excitada, y comprendió, por la rápida y casi dolorosa presión de los dedos de él, que se sentía del mismo modo. Oyeron, un ruido de piedras que rodaban y caían y advirtieron que los hombres corrían y tropezaban al descender por el acantilado. Ribi volvió la cabeza, temiendo que los sirvientes de la duquesa se alarmaran y decidieran bajar a buscarla. Mientras la asaltaban esos pensamientos, escuchó una voz surgiendo de la oscuridad. Rápido, tontos, grandísimos asnos, dense prisa. No pueden haber ido muy lejos. Ribi se quedó petrificada. Solo conocía a una persona que hablaba de ese modo, una persona cuya voz adquiría un extraño tono agudo, de falsete, curiosamente femenina, y del todo inolvidable por su histeria.